Todo lo que vendrá en la versión 4.2 en 2 minutos. Mascarada de los culpables. Tenemos la llegada de la Arconte Hidro, Furina, usuaria de espada de 5 estrellas. También llega Charlotte, usuaria de crío y catalizador de 4 estrellas. Tenemos el regreso de Kamisato Ayato de Hidro, el gran juez Kino de Electro, y el farmacéutico Baizu de Dendro. Además de una nueva arma, el fulgor de las aguas calmas. La misión de Arconte, Mascarada de los culpables. Junto a dos nuevas zonas, Condado Morte, y también la Floresta Erilias. Y el nuevo jefe, Narval de Bora Estrellas. Junto a, Tupa Hidromimético. Y los eventos, el principal siendo, las Fantásticas Aventuras de Teixie, donde nos darán un Freminet de regalo, con varios mini juegos muy divertidos, y muchísimas protogemas. Y tres eventos más, la Champi Fiesta, Contraste Gráfico Experimental, y Mazmorra de la Bruma, Territorio Acuático. Y no olvidemos los premios para los nuevos jugadores, una Liner de regalo. También tres nuevas cartas para Invocación de los Sabios, Carta de Dory, Carta de Baizu, y Carta de Nilou.